El feo se queja de que nadie le quiere. El rico se queja de que le falta tiempo para disfrutar su dinero. El pobre se queja de que le falta dinero para disfrutar la vida. El que trabaja mucho se queja de que le explotan en su trabajo. El que no tiene trabajo se queja de que no hay trabajo. El que tiene casa se queja de todos los gastos. El casado se queja de que no tiene vida de soltero. El soltero se queja que no encuentra nada de su agrado. El que tiene estudio se queja de que perdió su tiempo estudiando. El que no tiene estudio se queja desesperado de que nadie le valora por no haber estudiado. El alto se queja de que no cabe en los asientes de los transportes. El bajo se queja de que quiere ser alto para que le valoren más. El que no tiene de que quejarse, dice que le falta algo de lo que quejarse. Y así hasta el infinito. Por favor, menos quejas y más vida. La vida es más sencilla si nos dedicamos a disfrutar de lo que tenemos. En vez de lamentarnos por lo que no tenemos. Que la vida me perdone las veces que no la viví. Que me perdone los momentos en los que el miedo se adueñó de mí. Que me perdone los pasos que no seguí por no desviarme de mi camino llano y seguro. Por no desviarme de aquello que ya conocía, por miedo a sufrir. Perdóname vida. Amigo mío. Hoy, como ayer y como todos los días, le pido a la vida que te pase de todo. Pero que todo sea bueno. Te lo mereces. Te mereces esto y más. ¿Sabes? En la vida, puedes elegir uno de estos dos caminos. Esperar un día especial. O celebrar cada día que es especial. Recuerda esto. Despertar es mucho más que abrir los ojos. Despertar es sonreírle a la vida y decir. Gracias vida por este hermoso día que me regalas. Dicen que quien se levanta con una sonrisa, solo sonrisa se encuentra a su paso. Pruébalo hoy, por favor. Levántate con esa sonrisa. Yo sonrío y soy feliz cada día. ¿Sabes por qué? No porque mi vida sea perfecta. Sino porque aprecio mucho lo que la vida me ha dado y valoro a quien tengo a mi lado. Por eso, trato que mi felicidad viaje siempre conmigo. Si quieres tener algo por lo que estar agradecido, tómate el pulso. Agradece siempre el regalo de la vida. Piensa que lo mejor está por llegar a tu vida y tus mejores sueños pueden hacerse realidad. No desistas. No abandones. No te rindas, por favor. Comienza hoy como el primer día del resto de tu vida. Anímate a ser la más interesante y feliz. Tú puedes. Vive como tú quieras, no como otros quieren que vivas. Puedes esto y mucho más. Doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado risas y también llantos. Para distinguir dichas de quebrantos. Me ha dado abuelos, padres y hermanos. Y un corazón para quererlos tanto. Madre, cuando todo falle, sé que puedo confiar en ti. Cuando la vida sea muy dura y me sea difícil continuar. Sé que tengo en ti un refugio al que puedo regresar. Siempre me aconsejaste y me mostraste el mejor camino a seguir. Por detenerme cuando debía y por empujarme cuando tenía miedo de seguir mis sueños. Gracias por ser mi bastón cuando fui vulnerable. Y mi pista de aterrizaje cuando volé demasiado alto. Gracias mamá por ser mi ángel y por darme tu amor infinito. Gracias por ser mi guía. Gracias a la vida por hacerme llorar y darme lecciones que jamás podré olvidar. Querido pasado. Gracias por las lecciones. Querido futuro. Estoy preparado. Querido amigo. Cuando te levantes cada mañana, recuerda dar las gracias por la vida y disfruta del regalo más hermoso que Dios te entregó. El don de la vida. Da las gracias por todo lo que te rodea y te permite disfrutar de la vida cada día. Tal vez no tengas todo en la vida, pero siéntete bendecido y agradecido por tener todo lo que tienes. Mira al mundo con los ojos de un niño y verás magia en todas partes. La vida es lo único que nos acompaña durante toda nuestra existencia. Cuídala. Sufrela. Amala. Disfrútala. Pero sobre todo. Sobre todo, vívela. Hagas lo que hagas. Hazlo con ganas. Hazlo con el corazón. Vive con fe. Quiere y ama. La vida no te quita lo que quieres. Solo te deja espacio para que llegue algo mucho mejor. Dale una oportunidad al sol para que brille en tus días grises. A la luna, que vele tu sueño. Y el aire, que acaricie tu rostro. Vale la pena. Hoy quiero dar gracias a la vida por lo que soy y por lo que no soy. Por lo que tengo y por lo que no tengo. Por haber nacido donde he nacido. Por tener la familia que tengo. Por tener los amigos que tengo. Por todo lo que aprendo y por todo lo que no entiendo. Porque me hace seguir buscando. Por sentir. Por recordar y olvidar. Por amar y ser amado. Por hacerme reír. Por hacerme llorar. Y por estar vivo. Gracias vida. Amigo. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Cuando la vida es dulce. Da gracias y sonríe. Cuando la vida es amarga. Da gracias y crece. Pero siempre. Siempre. Vívela. Da gracias a la vida por darte nuevas oportunidades. Para poder rectificar cada vez que cometes un error. Lo malo sucede para que puedas agradecer lo bueno que te trae la vida. Dar las gracias de corazón no solo te ayuda a reconocer tus bendiciones. Si no que te abre las puertas del cielo. La gratitud no solo te hace noble. También te hace feliz. Agradece a la llama su luz. No te olvides del candil que constante y paciente la sostiene en la sombra. No hay mayor prueba de afecto que quien se queda a tu lado cuando todos se van. Nunca te canses de dar las gracias a todas aquellas personas que te ayudaron a levantarte cuando estabas en el suelo y sin fuerzas para levantarte. Un corazón agradecido ama lo que recibe. Un corazón sabio ama lo que da. La primera semilla para la abundancia es el agradecimiento. Si eres una persona que sabe valorar y agradecer todo y a todos los que te rodean, seguro que atraerás muchas cosas y personas buenas a tu vida. Algunas páginas son alegres, otras tristes, divertidas o desconcertantes. Lo importante es pasar página en los malos momentos y seguir adelante disfrutando de los buenos. La vida es como un jardín. En ella recogerás lo que siembres. Si siembras amor, recogerás amor. Si siembras odio, recogerás odio. La vida es como una cámara. Trata de enfocarla en lo que es importante, captura los buenos momentos, saca de lo negativo un aprendizaje revelador y si las cosas no salen bien. Prueba con una nueva toma. Amigo mío, escúchame bien lo que te diga. La vida es una oportunidad, aprovechala. La vida es belleza, admírala. Es una bendición, disfrútala. La vida es un sueño, hazlo realidad. Y es un reto. Afrontalo. La vida es un juego, juégalo. Es algo preciado, cuídala. Es algo valioso, consérvala. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es una promesa, cumplela. Es dolor, supéralo. La vida es un himno, cántalo. Es un combate, acéptalo. La vida es una aventura, desafíala. Es una tragedia, enfrentate. La vida es suerte, merecela. La vida es vida, defiéndela. Sonríe, aunque aún lleves en tu corazón trozos de bala que te dejó la vida. Sonríe, porque también te deja cosas lindas y bellas, que te hacen olvidar ese dolor. Recuerda dar las gracias todos los días. Gracias Dios por el nuevo día. Gracias por este tesoro que tengo, que es mi vida. Gracias por permitirme seguir disfrutándola. Ayúdame a mí y a mis seres queridos para seguir adelante. Agradece contemplar cosas bellas. Respirar. Sentir melodías. Agradece la compañía. Agradece poder despertar. Y sobre todo. Sobre todo, agradece vivir. La vida es mucho mejor sonriendo. Amando. Perdonando. Compartiendo. Arriesgándonos y luchando por nuestros sueños. Dale vida a tu vida, que es un regalo de Dios. Recuerda que las noches más oscuras, producen las estrellas más brillantes. De cada problema saldrás y resplandecerás, gracias a la vida. Y arriba un Dios que te escucha, te cuida, te cuida, te ama y te bendice. Cuida eso que tienes, que con dinero no puedes comprar. Cuida eso que, aunque no lo sepas, es una fortuna que la vida te da. Cuídalo bien. Agradecele a la vida que tienes y terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que te falta, nunca tendrás lo suficiente. Las personas que más bendiciones reciben, son aquellas que saben que todo es una bendición. Puedes nacer con suerte en la vida y lograr algo. Puedes tener apoyo, ayuda y lograr bastante. Puedes poner tu vida delante de Dios y lograrlo todo. Da gracias a la vida por regalarte otro día más, por los amigos, por la salud, por tus seres queridos. Agradece hoy el nuevo día. El aire que respiras. Poder luchar por tus sueños. Pero más que nada, agradece por amanecer con vida. Sigue luchando por tus sueños, cada día. Sin cansarte. Sin desistir. Sabiendo que tarde o temprano se harán realidad. Llena tu corazón de cosas buenas, porque es la mejor forma en la vida, de protegerse de las cosas malas. Siempre hay una razón por la que soñar. Siempre hay una razón para vivir y esperanza para el mañana. Que nunca te falte un sueño por el que luchar. Un proyecto que realizar. Algo que aprender. Un lugar a donde ir. Y alguien a quien querer. Agradece hoy por tener vida, porque con vida, todo es posible, hasta el sueño más ambicioso, lo puedes lograr. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. Tenlo presente. Si ayer te fue mal, da gracias hoy a la vida. Si ayer te fue bien, da gracias con más fuerzas hoy a la vida. Agradece, simplemente por vivir. Cuando te permites lo que mereces. Atraes lo que necesitas. Nunca acabarás de conocer a las personas, te sorprenden o te decepcionan. Eso es lo más interesante de la vida. Amigo, no desesperes. Las cosas buenas siempre tienen un paso lento, pero seguro. Hoy puede ser un día de triunfos y éxitos. Quizás sean modestos y pequeños. Disfrútalos igual. Vive, ríe, sueña, ama. Disfruta de la vida hoy y sé feliz. Porque los días pasan, las oportunidades se van y llega el momento que solo quedarán recuerdos y vivencias. Lucha por todo eso que te saque una sonrisa. Por todo eso que despierte en ti tus más bellos instintos. Como el amor, porque vale la pena amar. Ama, no tengas miedo. Ama con todas tus fuerzas, pero ama de verdad. Agradece a todo el que te sondía. Al que te ofrezca una palabra amable. Al que te dé un poco de su luz. Todos ellos te harán tu día más feliz. Hoy sé feliz sin pedir permiso a nadie. Solo agradecele a Dios por un día más de vida. Nunca dejes de dar las gracias a los que te ayudan. A los que te escuchan. A los que te dicen lo que necesitas oír. A los que hacen algo por ti. Y a esos que simplemente están ahí, a tu lado. El amor no solo se hace desnudo en una cama. También se hace con una sonrisa. Al hacer una buena acción a otra persona. Aunque sea un desconocido. Así que, amigo mío, haz el amor cada vez que puedas. No te detengas, nunca es demasiado. Ya sabes. Todo lo que das, vuelve. Agradece hoy. Agradece siempre. Porque un corazón agradecido es un imán para los milagros. La vida es como cualquier otra cosa. Si no decides qué hacer con ella. Ella decidirá por ti. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. No pienses que no pasa nada. Simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. La paz viene de adentro. No la busques afuera. Lo que eres, es lo que has sido. Lo que serás, es lo que haces a partir de ahora. La vida en sí misma es un regalo. Cada día que pasa es un regalo que viene de lo más alto. Es un regalo que viene de lo más alto. Es un regalo que viene de lo más alto. La vida en sí misma. La vida es como una taza de café. Puede ser fría o caliente. Dulce o amarga. Sola o acompañada. Pero sea como sea, vívela. agradece lo que tienes y disfrútalo mientras puedas porque nunca sabes lo que tienes hasta que otro lo tiene donde quiera que vayas hagas lo que hagas pase lo que pase ve siempre con tu corazón no le hagas caso a nadie guíate solo por él no dejes alejarse nunca a esas personas que hace cualquier cosa con tal de verte feliz manténlo siempre cerca de ti son difíciles de encontrar si la vida cambia tus planes no te preocupes quizás tiene algo mejor para ti si la vida no te da lo que quieres aprende a vivir con lo que tienes recuerda tu presencia es un regalo para toda esa gente que te aprecia no lo olvides la fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable no son los grandes placeres de la vida los que cuentan sino el saber aprovechar al máximo los pequeños no busques a otra persona para ser feliz la felicidad está dentro de ti no al lado de alguien nunca te detengas y si lo haces hazlo solo para coger aliento y sigue adelante soy jorge gracias vida por haberme dado tanto mi mamá siempre decía la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar gracias a la vida soy la persona que soy y agradezco a los que me han hecho daño porque también me hicieron más fuerte gracias a la vida soy como soy en las dificultades he forjado mi carácter en las alegrías he disfrutado de mis seres queridos gracias dios por cuidar de mí por protegerme siempre y por amarme aunque no lo merezca gracias por tu amor infinito gracias por escucharme deseo que la vida te regale todo lo que necesites y más linda y hermosa vida llena de paz amor y armonía y que venza siempre el amor la amistad y las ganas de seguir adelante hoy y siempre mil gracias